Se hizo más grande ahorita Está derrumbando ¿Ustedes no tienen un lazo? Voy a averiguar Un lazo para bajar porque hay gente entre un carro ¿Un carro se fue o dos? Sí, un lazo, ¿mecesito? ¿Y aquí no hay nada? ¿Solo uno? Sí, sí, aquí Dos carros dicen que se fueron Se está hundiendo más, tengan cuidado Se hizo más grande ahorita Está derrumbando Un saludo Don, quítese de ahí, ustedes no tienen un lazo, voy a averiguarlo, un lazo para bajar porque hay gente en el carro, un carro en el fuego don, si un lazo del equipo, y aquí dos carros dicen que se fueron se está hundiendo, más tengan cuidado Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos, recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros, nos vemos en el siguiente video, adiós